Hola, mi nombre es Juan Francisco Verdugo Agudelo, soy ingeniero agrícola y agrónomo. El día de hoy vengo a hablarles sobre las 5 claves de éxito en el cultivo de la papa, porque les quiero demostrar que podemos ser eficientes, rentables y sostenibles en el cultivo. La primera máxima es la calidad de la semilla. Se recomienda siempre que usen semilla certificada, la cual producen algunos agricultores que están registrados ante el ICA. Estas semillas conservan las características fenotípicas, genotípicas y dan el máximo potencial productivo dados a cada variedad. Las semillas deben tener un tamaño entre 4 y 8 centímetros y deben tener como mínimo 5 brotes. Ustedes se deben asegurar que esas condiciones las tengan antes de ponerlas en el momento de la siembra. La segunda clave de éxito es las labores culturales, dentro de las cuales tenemos la siembra, la de hierba y el apurque. La siembra es un momento importante porque es el momento en el cual se pone la semilla sobre el suelo. Se recomienda dejar espacio entre plantas entre 35 y 45 centímetros y entre surcos entre 80 y un metro. La idea es que al final tengamos por hectárea mínimo 25 mil plantas por hectárea para que alcancemos el máximo potencial productivo. De hierba y apurque. En estas labores lo que se hace es adicionar tierra a la planta. Con lo cual vamos a obtener un mejor enraizamiento, un mejor anclaje de la planta, una mayor tuberización, la mejor asimilación de nutrientes, el control de malezas y hacer una barrera para controlar plagas como lo son gusano blanco y polilla guatemalteca. Tercera clave. Condiciones de clima y de suelo. Las condiciones ideales de suelo para la producción de cultivo de la papa son suelos profundos con altos contenidos de materia orgánica y permeables. Las condiciones de clima ideales son temperaturas entre los 12 y 20 grados. La altitud debe ser por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y la precipitación debe estar bien distribuida en los momentos claves del desarrollo del ciclo del cultivo, como lo son la germinación, la de hierba y la floración. Cuarta clave. Fertilización. Recuerde siempre hacer un análisis de suelo previo a la siembra, con el fin de determinar la cantidad de nutrientes que tenemos disponible para el cultivo. La papa es exigente en nitrógeno, fósforo y potasio, y extrae el 50% más de potasio que de nitrógeno. Quinta clave. Manejo fitosanitario del cultivo. La enfermedad más limitante en el cultivo de la papa es la gota. Esta enfermedad se presenta cuando hay una variación de temperatura y cuando hay alta humedad relativa, y puede devorar hasta el 100% de los tejidos de la planta, disminuyendo así el potencial productivo. Para el control de esta enfermedad dentro del portafolio de Bayer tenemos Antracol, Fitoraz, Trivia e Infinito. Dentro de las plagas más limitantes en el cultivo de la papa que deterioran la calidad de la cosecha están Gusano Blanco y Polilla Guatemalteca. Gusano Blanco ataca en los estados iniciales del desarrollo de la planta, deteriorando la calidad del tubérculo. Para el control de Gusano Blanco tenemos en el portafolio de Bayer, Regén, Conec y Alcistín. Polilla guatemalteca. Esta plaga se presenta hacia el final del desarrollo del cultivo, cuando está en maduración, y sobre todo en épocas de verano. Para el control de esta plaga tenemos en el portafolio Alcistín, Larvín y Dinastía. En los últimos años ha venido cobrando importancia económica Risoptonia solani. Es una enfermedad del suelo que deteriora la calidad del tubérculo y reduce el rendimiento potencial del cultivo. Para la solución de este problema, Bayer ha lanzado su última innovación en el cultivo de la papa, Emesto Prime, un producto que debe ser utilizado al momento de la siembra para lograr incrementar el potencial productivo y obtener tubérculos de calidad. Esperamos encuentren estas cinco claves de éxito en el cultivo de la papa, muy útiles para lograr incrementar los rendimientos en sus cultivos. Si quieren más información, consulten la página de internet o llamen a nuestra línea de atención. Y recuerden, si es Bayer, es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!